Bueno, volvimos porque tenemos a una invitada muy especial en el piso, porque estamos con Gaby Polinori sobre una charla que se va a realizar este sábado en la Uni Experimental. Buen día Gaby, ¿cómo va? Hola Jimena, buen día al público, gracias por estar acá, gracias por el espacio. Bueno, contanos un poco de lo que se viene este sábado 5 de agosto. Bueno, el sábado tenemos otra actividad de la Uni Experimental, en este caso viene Diego Tatian. Nos vamos a encontrar a las 7 de la tarde en la Biblio Meguino. Elegimos este lugar, bueno, la Uni nos caracterizamos por ser itinerantes, andamos dando vueltas un poco por todos lados. El sábado pasado estuvimos en Malandra con muy buena convocatoria. Y este sábado decidimos que sea en la Biblio porque Diego Tatian, que nos viene a visitar, que es un muy reconocido filósofo, estuvo en la Biblio hace muchos años cuando se hizo la experiencia de la Facultad Libre. Él estuvo ahí en ese momento, era muy joven y vino a un encuentro de revistas culturales. Entonces quisimos elegir ese lugar especialmente para él porque, bueno, por esa cuestión en particular. Y, bueno, él es muy reconocido, es investigador, es filósofo recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene muchos libros escritos, fue decano de la Universidad de Córdoba durante 5 años. Estuvo en la, trabajó en la editorial de la Universidad de Córdoba y es investigador del CONICET. Tiene muchos libros publicados, su especialidad es espinosa, pero no viene a hablar sobre espinosa, viene a hablar sobre la ética. Y la ética entendida, esto es lo particularmente lindo que tiene él, de que es muy didáctico porque es profe y habla de la vida cotidiana. Entonces es la ética entendida desde las acciones que tomamos en la vida cotidiana, qué lecciones hacemos. Entendemos la ética desde ese lugar, desde lo cotidiano. Entonces es algo que es muy para todo el público y no solamente para amantes de la filosofía, que por supuesto es muy reconocido en ese ambiente. Y ahí hay mucha gente que va a querer ir a escucharlo. Pero, bueno, tiene esa particularidad. Nosotros publicamos una nota desde, cuando digo nosotros, desde Revista G, porque, bueno, la Uni Experimental es una experiencia que hacemos con Revista G, los chicos de Ciudad Futura. Pero queremos que la Uni trascienda y que sea algo para venado, ya es la Uni Experimental, sin importar quién organiza. Pero hace poco publicamos una nota de él en Revista G, que se llama La Vida que Queda, la nota que él escribe, que es muy corta. Y ahí es una definición muy interesante de ética, como él la entiende, así como te digo a partir de lo cotidiano, que él dice que lo que queda puede interpretarse como, bueno, todo lo que pasó hasta ahora y lo que queda, o lo que queda, lo que falta, lo que queda por vivir. Y entonces la ética es el ejercicio de qué decisiones tomamos con respecto a eso, en sus dos acepciones. Entonces, bueno, me parece que es una charla muy interesante, que la van a disfrutar todos los que lo siguen a él, porque tiene muchos seguidores. Entre todos los libros que tiene, la mayoría son sobre Spinoza, este filósofo del que nosotros tomamos una frase muy conocida, que es lo que puede el cuerpo. Y nosotros para este año, el eje de la uni experimental, todas las charlas van, el eje que las atraviesa es lo que pueden los cuerpos. Porque tomamos esa frase de él, pero dijimos, bueno, vamos siempre a esto de lo colectivo, de pensar todos juntos, de pensar entre todos. Entonces dijimos lo que pueden los cuerpos. Y bueno, él es experto en Spinoza, como te decía, pero el último libro, por ejemplo, se llama La filosofía y la vida. Entonces tiene esta particularidad de traer la filosofía o la ética al plano de la realidad y lo cotidiano. Así que prometemos una charla muy interesante, interactuar después con la gente, como siempre hacemos en cada charla. Así que los esperamos a todos. Eso es lo que se va a encontrar la gente. Bueno, recordar a la gente, ¿cómo se puede inscribir el horario? Hay un link, si siguen Uni Experimental en Instagram, hay un link para inscribirse a ser amigo de la uni. Nosotros decimos amigos, socios, amantes o mecenas. Porque bueno, si bien toda esta gente es muy generosa y a veces viene solamente por los viáticos, los viáticos incluyen un traslado con nazca, hotel, una noche. Entonces cuesta mucho armar toda esta ingeniería. Así que por suerte tenemos gente amiga que banca con suscripciones de 300, 500 pesos, algo más. Y si no, bueno, cobramos un precio simbólico que es de 500 pesos la entrada a público en general. 400 a docentes, jubilados y estudiantes universitarios. 300 a estudiantes de secundario. Así que bueno, apto para todo el mundo. Así que pueden inscribirse a través de ese link o ir directamente y pagar en el momento. Y bueno, si no está el dinero, no pasa nada. Son pecados inmediatamente. Así que esperamos a todos que no sea un impedimento el sábado a las 7 de la tarde en la hermosa Sala Castalia de la Biblio Ameguina. Y última pregunta. ¿Cómo encontraste, ya estamos en agosto, ya pasó mitad de año, ¿cómo se encontraron con este 2023 en la Uni Experimental? La verdad que como siempre, muy interesante, muy buena respuesta, público diverso. A lo mejor hay como un grupito estos que son los amigos de la Uni que transitan siempre, que están presentes en todas las charlas. Y si no, para cada charla, como vamos tocando distintos temas. Por ejemplo, hace un mes estuvieron Silvina Giacanti, que es una poeta argentina, pero que ella es hincha, súper hincha de fútbol y juega al fútbol. Entonces la pusimos en diálogo con Cami Majul, de acá de Venado Tuerto, que juega al fútbol y es lectora. Entonces ahí hubo mucha gente del fútbol. Entonces es como que hay ese público que sigue, que está siempre presente y público que va integrándose a una charla, pero a lo mejor no a las otras. Y esto es bárbaro. Y esto aparte de manera itinerante, también es reinteresante. Así que bueno, con más desafíos que el año anterior, de seguir pensando y siempre esto invitando a pensar juntos con la gente que se suma, a ver qué quieren para el año que viene. Esto sigue. Esto sigue y no para. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a mí por pasar y todos los éxitos para el día sábado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de la segunda mañana.